Soy el diputado Erick Morón. El día sábado, de manera insistente, nos han convocado a una Asamblea Legislativa Polinacional con el único orden del día de hacer un informe oral a la Ministra de Culturas, que va a hacer conocer de que se pretendería cambiar el orden del día de la Asamblea Legislativa Polinacional, modificándolo para que pueda ingresar la solicitud de acuerdo al artículo 139 de la Constitución Política del Estado de Estado de excepción, que no es más ni menos que un Estado de sitio constitucional vía Asamblea Legislativa Polinacional. Señor Presidente, esta no es la solución de los problemas sociales que estamos viviendo en nuestro país. La solución es escuchar el clamor del pueblo boliviano. La solución del problema en el que nos metió el Tribunal Supremo Electoral es escuchar la defensa del voto democrático que tiene el ciudadano boliviano. Y para eso es necesario ir a una segunda vuelta.